Todo, a partir de este momento es ficción pura, son avisos de programas que ya no existen o que nunca existieron pero que cada uno va a identificar como si lo estuviera haciendo para su canal con la aclaración de que cuando vos esto lo escuchas en la tanda, está grabado, ellos van, graban acá lo van a hacer en vivo y a primera vista, pero obviamente son profesionales totalmente Comenzamos con América ¿Ah sí? Una promo de América Lo vio pabeando al tío y le tiró, ¿viste? Sí, es típico Es típico, es el decano de los... Claro, tenía que empezar la acción No, no, pero arrancamos pues En realidad voy en el orden de la grilla analógica de canales Comenzamos con Canal 2 América, una promo de intrusos Adelante, Galar De lunes a viernes a las 13, Jorge Real te cuenta todo lo que pasa en el mundo de la farándula Intrusos en el espectáculo Y este lunes, en exclusiva, toda la verdad de Héctor Rossi El locutor que durante 13 años le puso su voz en off y tuvo tanta mala suerte que decidió irse Que justo cuando otra empieza a premiar su rubro Intrusos en el espectáculo De lunes a viernes a las 13 por América ¡Bravo! Este es Gabriel Galar Ahora lo reconociste completo Vamos a la televisión pública Hubo un programa que salió por Canal 7 que se llamaba Función Privada Los más veteranos lo tienen en el corazón Y Félix Taylor lo revive en CNN Radio Esta semana en la televisión pública argentina Vuelve un clásico inolvidable Función Privada Carlos Morelli y Romulo Berruti Nos traen una joya del cine nacional En una nueva versión Cien veces no bebo Protagonizada por Flora el Corta Y su conducta intachable Ante las tentaciones alcohólicas Cien veces no bebo Además, toda la verdad sobre Héctor Accione Y el locutor que tiene de alarma en el despertador El tema de Indiana Jones Función Privada Este lunes a la medianoche Por la televisión pública argentina En el regreso de 9... ¿Se acuerdan de 9 diario? Sí, claro Bueno, vuelve Vuelve 9 diario Con Alejandro no Porque el público lo pedía Vuelve 9 diario Toda la verdad y nada más que la verdad Este lunes Las investigaciones inéditas de José de Cener Un material impactante En Chupa Cabras Estrachados por una agrupación fundamentalista vegana Y además Dos locutores que son extraterrestres Porque tienen voces de otro planeta Gabriel Galar y Félix Taylor Todo esto y mucho más Este lunes en 9 diario Las dos caras de la verdad Muy bien Como si supieras Las dos caras de la verdad Como si supieras Señoras y señores El remate a esta entrevista En el día del locutor Es de Héctor Accione Telefe Indiana Jones Y esta Julio en Telefe Comienza el mes más frío del año Y nosotros calentamos la pantalla Con la mejor programación Llega un estreno absoluto Un clásico infantil totalmente renovado El locutor de Canal 9 ahora está lleno de sabiduría Es una voz que enseña y entretiene El libro gordo de Teteco Además vuelve un clásico que todos extrañan Amigos son los amigos Con Maxi López Y Mauro Icardi Así será Julio En Telefe Bravo Héctor Accione En CNN Radio Gracias por haber venido Gracias por haberse animado a jugar con nosotros A festejar nuestro día